En un gráfico de largo plazo podemos apreciar cómo los títulos de Celtia, desde septiembre de 2009, se están moviendo dentro de un impecable canal bajista de largo plazo. Así, durante los primeros meses de este ejercicio ha intentado sin éxito superar la parte alta del mismo y ahora parece decidido buscar al menos la importante zona de soporte de los 1,35 euros mínimos de 2011. Más vale que la referencia de los 1,35 funcione porque de lo contrario no podemos descartar que el precio intente encontrar apoyo en la parte inferior del canal bajista antes mencionado, ahora los 0,70 euros. Sinceramente hay que decir de esta subyacente que no presenta interés alguno, excepto por el lado corto, el bajista.